Chimichurri estrella lo tengo acá al lado mío, es el chimichurri de limón. El primer invento de a gusto tuyo, que me impulsó por ahí a innovar con otros sabores como naranja, cerveza. El chimichurri de limón va con unos tacos, va con el pollo, cuando te haces el puré se lo echas arriba. Es muy versátil, es el que más elige la gente. Si bien hay una receta tradicional de chimichurri, también vos podés inventar tu propio chimichurri. Podés agregarle lo que vos quieras, si querés hacer un chimichurri tipo con morrón, con cebolla, se puede hacer también, queda muy rico. La idea es que cada uno por ahí se anime a tirar su propio chimichurri. He hecho un chimichurri de vodka y me salió muy mal. Tenía un vodka en el freezer y digo, bueno, vamos a inventar un poquito. Puede salir mal o puede salir bien, como todas las recetas. Lo preparé, lo llevé a una cena con unos amigos. Al otro día terminamos todos con un dolor de panza por la mezcla de vodka y aceite que había hecho. No, no, salió muy mal.